¿Se acuerdan cuando nosotros, las señoras se les ponen a leer un cuentito? Y ustedes nos concentramos y empezamos a imaginar, bueno esta vez no va a ser falta, porque estamos todos sentados en la alfombrita y la alfombra tiene, ustedes no la vieron, pero Nancy le puso un polvito mágico y solamente ya, con el solo hecho de estar sentados ahí, no hace falta ponernos así e imaginar, ya directamente vamos a empezar a imaginar solo, y aparte porque hay más libritos, la señora primero les lee y ustedes atienden, y después la señora le da un libro, vamos a ver si era como lo imaginábamos a las imágenes, ¿estamos? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar, este cuento se llama Tico Lunático. Tico Lunático. Como todas las mañanas, Diana lee un cuento, le gusta dormirse soñando con aventuras y misterios, de pronto su habitación se ilumina, por la ventana abierta ve una luz que se aproxima a toda velocidad, Diana pega un brinco en la cama, ¡un plato volador! En un segundo, la luz inunda el cuarto, suena una musiquita melodiosa, un pequeño visitante sale del extraño aparato y entra por la ventana, ¡Hola! saluda. A Diana se le cae el libro de las manos, ¡uy! es todo lo que ella alcanza a decir. Te vi muchas veces leyendo tus cuentos, ¡sí, sí, sí! balbucea Diana levantando el libro del suelo. El navegante del espacio se sienta a los pies de la cama. Tenía ganas de conversar con vos. ¿Viniste en ese plato volador? No es un plato volador, es un disco volador. ¿No oís la música? Sí, la escucho. Diana lo observa pensativa. ¿Dónde vivís? En la luna. Mentiroso. No soy mentiroso. Sí, lo sos. Para que sepas, los astronautas fueron a la luna y solo encontraron polvo y piedra, responde Diana triunfante. El viajante mira hacia el cielo y le contesta, pero los astronautas no entraron, yo vivo adentro de la luna. ¿En serio? Sí, la luna es hueca como un globo. Diana se acerca a él. ¿Cómo te llamas? ¿Tico Lunático? Encantada, señor Tico. No soy señor, soy un chico como vos. ¿Querés pasear conmigo en el disco volador? No, no, me da mucha miedo. Soy tu amigo, dame la mano. Tico ayuda a Diana a entrar al disco volador, que desprendiendo muchos colores, viaja sobre la ciudad. ¿Te gusta? Sí, es maravilloso, como un cuento. Miles y miles de pompas de jabón salen de la nave mientras Tico canta. Como los sueños son, de los niños son, din, don, din, don. Como los sueños de los niños son, las pompas de jabón, una pompa de jabón, una pompa de color azul, otra de color carmín, una pompa quiero yo, otra para vos, del color de la ilusión. Diana se adormece con la canción. Poco a poco va cerrando los ojos. Cuando los abre, ve una pequeña luz que va hacia la luna. Las últimas pompas de jabón desaparecen de su cuarto. En el libro de cuentos lee como los sueños de los niños son, las pompas de jabón. Apaga la luz, y encentico su amigo lunático y vuelve a dormirse. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Pasó por un zapatito, pasó por el otro, y si este cuento les gustó, mañana contamos otro. ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!